Venga con Sao, Grupo de Cinco Para los padrinos de honor, para Roberto Sotero, Carmen Vázquez Para los padrinos de decoración, Juan Flores y Victoria Nieto Toda la familia Jerónimo, Flores, esta noche de Matele Largos Para la familia Carranza Fue en un baile que me aluciné Tú bailabas, me desmontabas Con cada paso mi corazón te arrojabas Me costó armarte de baño Pero alguien no cree decírtelo Que bailáramos solo unos segundos Y ahora te tengo aquí compartir conmigo ¡Qué bonita cumbia! Para la familia Morales En especial para los padrinos de Brindis Luis y Ofelia Carranza ¡Gracias! 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 Soy... Un saludo para la familia Reyes Esta noche ya nos acompaña Cumbia Un saludo para los unidos prisioneros latinos Todas las familias Ortega Flores Toda la gente de Hacienda Highs Ándale, cumbia Cumbia del Caballero de la Noche Para los padrinos de honor Roberto Sotero Y Carmen Másquez Ya viene la música en vivo Saludos para las damas de La quinceañera Lupita Carranza Janet Flores María Rocha Samantha Covia Denise Delgado Para Jenny Flores Adamari Alma Contreras Tomás de caballeros Hasta ahí nada más esta noche la música cumbia Vamos a ponerles un fondo musical esta noche Y bueno, vamos a proyectarles también un video Que también por aquí ya nos... Gracias por vernos Pasamos a verlo Gracias por vernos